¿Cómo viste el sábado pasado que tenemos en Guadalajara? ¿Cómo puedes completar tu sueño? La verdad que increíble. Bueno, no se dio el resultado, pero... ...claro que el laburo está. A veces no se dan las cosas, pero por suerte hoy se dio. Tienen que convivirlo de afuera. Son cosas que tienen que seguir laburando, a seguir metiéndole. Vamos por buen camino. ¿Qué sentiste que estaba pasado cuando en Durban te dijo Mario a la cancha? Como te digo, fue un pelín un sueño. Esos diez minutos, cuando entré, no creía lo que estaba pasando. Pero bueno, después te cae la ficha que estás viviendo. Mucha felicidad. Fue un sueño para mí. Hablamos después de la trastienda de llegar a los Pumas. Y lo primero fue redoblar esfuerzos, no solo en los años, sino de todos en el entrenamiento para corregir lo que no había salido en Sudáfrica. Seguir peleando por tener lugar dentro de la Tresque, porque cada vez es más difícil. La competencia es durísima entre nosotros. Nosotros también sabemos que nos ayudó a subir el nivel. Con el juego, ¿te imaginas que nos vivió la familia de Laura? Santa, la familia de Laura. Todos muy contentos. Necesitaron. Saben lo que tuve que laburar para poder estar acá. Hoy por suerte le pudieron venir mi viejo, que hace bastante tiempo nos veía. Todos muy contentos. Alegres por lo que está pasando. Ahora un par de días de descanso y tal vez la gira por Oceanía es lo próximo. Ahora disfrutar esto, disfrutar, vivir este momento. Y después, cuando sea momento, después de que pase toda esta alegría, volver a emboscarse de donde se viene, que es la gira por Oceanía, que es durísima.